La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Todas tus compas Eso es que tú no te cabras en el compas Ya no hay otra que mataste la compas Pero hay quien me corrompa Y quien cuate, que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joder la mía Con virar el emoji de darte Se come la pesa pa' la colita Pero soy el que a lucha ya necesita Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Me lo beso mientras te agarro el pelo Y como sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche A un trajecito que se bloque Que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Lo hacemos toda la noche A un trajecito que se bloque Que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico, bebé, como el tintera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me enteras Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Yeah, 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 yeah Dale, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, bitch music Pablo, DJ, la leyenda del remix Música Música